Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing, ¿vale? Hoy vamos a traer tres cosillas de unboxing, aunque la principal es un juego, ¿vale? Pero hay otras cosillas que me he comprado y simplemente quería comprarlo y punto, sin más. Bueno, la primera de las cosas son cascos, ¿vale? Cascos de móvil y tal. He comprado un montón de tipos de casco, pero es que estos son los que mejor me funcionan. La verdad, se escuchan genial y encima me caben en los oídos, que son unos oídos un poco raros. Se me caen siempre los cascos, ¿vale? Entonces, me he comprado cuatro, ¿vale? Antes tenía la tienda aquí, podía comprar, pero han dejado de traerlo y entonces he tenido que comprar a casa. Entonces, como los envíos eran cinco euros y cada casco costaba tres euros y algo, pues he dicho, joder, casi los envíos cuestan más, pues voy a comprar a unos cuantos, ¿no? Y bueno, son estos, ¿no? Los jamas, por si queréis comprarlo, pues están muy bien. Estos jamas blancos están muy bien. Entonces, os recomiendo totalmente estos cascos, muy baratos y muy buenos además, ¿vale? Luego, lo segundo que he comprado, ¿vale? Me aconsejó Jesús comprarlo y bueno, lo he comprado. ¿Qué es esto? Diréis, ¿qué es esto? Sencillo, estos son de estos USB, ¿vale? Que metes a un USB, metes a la corriente y tienes tres USB 2.0 aquí y cuatro de 3.0, ¿vale? Y con los botoncitos aquí para apagar los USB, o sea, si quieres que este USB no funcione, le das al botón y se apaga. Y parece bastante cómodo, la verdad, está muy bien, la verdad. Necesitaba porque tengo todos los USB ocupados, con lo que me viene genial. Y bueno, lo último que es lo más importante de todo es que encontré una oferta de Amazon y bueno, no pude resistirme. Este juego valía 40 euros, de segunda mano me parece que lo vi a 35. Estaba esperando que bajase un poco y de repente Amazon puso una oferta a 15 euros, ¿vale? Y a 15 euros no pude resistirme. El Dishonored Definitive Edition, ¿vale? Ya tengo tres veces este juego, es que ya es costumbre que tenga varias veces los juegos. Tengo en PS3, tengo en PC, en Steam y tengo en PS4 ahora. Me encanta este juego, es un juegazo de la leche. Y bueno, aunque sea una remasterización, 15 euros para este juego es... Bueno, a ver, vamos a ver cómo lo quito. Vale. Me veréis con barba, me tengo que afeitar ahora. Yo un día sin afeitarme, tío, ya me sale barba, macho. Manda cojones, tío. Qué asco. Aún no es queriendo ponerse barba y yo queriendo quitarme. ¿Vale? Pues ya veis, es preciosa la parte de aquí, ¿vale? Abrimos. Voy a ver si no... ¡Joder, eh! ¿En serio? Bueno, ese juego no tiene nada aquí. Una pena. ¡Joder! Odio que no traigan libreta. Es el pan de cada día de hoy en día, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Es que aquí tiene como unos reflejos dorados. No sé si... No se aprecia muy bien el... O sea, se queda como todo oscuro, menos el título y estos dorados así. Está muy guay, tío. Está muy guapo. Pues nada, este simplemente era el esto, lo que es el unboxing. Espero que os haya gustado. Por cierto, me acabo de grabar toda la guía de Green Fandango entera para subir la mañana y pasado. Sean dos capítulos, ¿vale? Uno cada día. Son dos capítulos gordos, pero bueno, yo... Es un juego mítico, una aventura gráfica mítica de los mejores juegos para mí o de los precursores de las aventuras gráficas de hoy en día. Y la verdad que, bueno, os recomiendo o verlo un poquito o jugarlo por vuestra cuenta. O sea, uno de los dos, pero tenéis que jugar, tenéis que ver si hay historia, ¿no? De Manny Calavera. La verdad que, bueno, una recomendación sin más. Y poquito más. Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo. Si podéis compartirlo también. Y nos vemos al siguiente. ¡Adiós!